La Asociación Cultural de Castilla-La Mancha de Mislata culminó con éxito una nueva edición de su Semana Cultural. Lo hizo con un festival celebrado la mañana del 8 de noviembre en el Centro Cultural. Durante el acto dieron a conocer a toda la ciudadanía lo mejor de la cultura de esta comunidad. Ante un teatro absolutamente abarrotado, los castellano-manchegos de Mislata disfrutaron de su gran día para poner el colofón final a una semana de actividades culturales, lúdicas y gastronómicas. Hoy hemos calosurado nuestra Semana Cultural con un acto creo que muy bonito y bastante nivel. En primer lugar ha entrado nuestro estándar, tenemos que cantar el himno. A continuación, he de oír unas palabras a todos los presentes. Luego don Miguel Romero, un escritor insíl de Cuenca, ha hablado con la Jara que es la provincia que toca este año. A continuación, nuestras goteras han bailado dos gotas, los Miguelitos y el baile de las serranillas, el baile de las cintas y el baile de las cintas. A continuación, el coro de la asociación interpretó una zarzuela. La parte menos folclórica y más solemne del acto fue el homenaje a la dulcinea de la asociación, Mari Carmen Andrés, y a su dama, María Luisa Morcillo. Ambas recibieron unos emotivos mensajes de sus hijos, y los poetas Miguel Romero y Pedro Piqueras fueron los encargados de exaltar en ellas la figura de la dama manchega. La última actuación fue la emotiva interpretación de la concertista de Castañuelas, Remedios Payas, que puso en escena tres piezas musicales, las bodas de Luis Alonso, Viva Navarra y Tico Tico. Al final, se ha hecho entrega de insignias a todos los que han venido de otras casas, dulcineas e invitados, y hemos acabado con los signos regionales y de España. Y al final, la dulcinea ha entregado una manchegueta hecha del taller de finalidades a cada una de las socias que participan en los talleres de la asociación. El acto contó con la presencia del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Vielsa, acompañado por Carmen Lapeña, concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad, y de Francisco Herrero, concejal de Fiestas y Participación Ciudadana. Sabéis que siempre digo que sin cultura no hay libertad, y lo que hemos podido ver hoy aquí es libertad. Es la libertad de conocer cómo vivían nuestros abuelos, cómo vivían nuestros familiares en los pueblos, en pueblos que ahora tienen pocos habitantes, pero que sin duda, gente como yo, más joven, tenemos que empezar dentro de unos años a repoblar para también llevar nuestra escultura y nuestras señas de identidad. El gran festival contó con la participación de buenos artistas para poner el broche de oro a una semana cargada de actos y tradiciones de la cultura castellano manchega.